Hola, ¿qué tal amigos? Estás aquí en Tunishow en el evento de la semana y en esta ocasión estamos en la Gala Internacional del Automóvil 2003, donde podremos ver una exhibición de más de 500 autos clásicos de diferentes marcas y modelos, que a pesar de la antigüedad que tienen, se encuentran en perfecto estado y funcionan como sacados de agencia. ¿Quieres conocer a Santiago, antes? No te vayas, estás aquí en Tunishow. Oh, yes. I love it when you're yelling and screaming. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Es prácticamente una motocicleta techada para que lo vean económicos. El encanto de este coche es que entras por un tren. ¿Cómo entras por aquí? Entras por aquí enfrente, los dos pasajeros del frente y los dos pasajeros de atrás entran por la puerta de atrás, por la única puerta que tiene atrás. ¿Cómo fue que adquirió este coche? Este lo encontré en Estados Unidos por internet y bueno, lo subastamos y lo fui a traer hasta Colombia. ¿Cuánto se lo compró? Obviamente lo venía así, me imagino. Venía en estado original pero arruado. Traía arancos en las vestiduras, arancos en el techo, la pintura muy dañada pero no estaba golpeado ni le faltaba nada, estaba completo. Entonces realmente no fue tan complicado restaurar. Aunque sí le faltaban emblemas, escuditos y detalles, estaba muy completo. Entonces llevo año y medio restauración y así es como quedó. ¿Y tuvo alguna dificultad en conseguir piezas? Sobre todo que no hablo alemán. Entonces el que tiene piezas está en Alemania y comunicarse con él en mi mal inglés, en su mal inglés era complicado. pero hay una persona en Alemania que tiene bastantes partes para él. Ok, bueno pues muchas gracias. ¿Qué le parece si vemos? Adelante. 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 Estos son 500 minutos. Oye, me pidieron dos pintas a la cara y dos pintas.